Soy Ana Belén Noriega, secretaria general de PFC España, soy ingeniera técnica forestal y mi trabajo en PFC consiste en dirigir y coordinar la oficina de PFC en España, la Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal. Somos un equipo de 10 personas, de ellos somos 7 mujeres y 3 hombres, es un equipo multidisciplinar en el que trabajamos para promover la gestión forestal sostenible a través de un sistema de certificación y posteriormente a trazar a través de una cadena de custodia también certificada estos productos hasta que llegan al consumidor final. Queremos poner en valor todos los beneficios que los bosques aportan a la sociedad, así que muchas gracias al Colegio de Ingenieros de Montes por ofrecerme esta oportunidad de contar qué es lo que hacemos y feliz día de la mujer. ¡Gracias!